Tal como estaba anunciado en Piñas, ya está instalada la nueva semaforización del casco urbano, lo que incluye además la señalética, pero las pruebas definitivas arrancarán desde el próximo lunes para su respectiva aprobación de parte de los técnicos municipales. La obra es de la municipalidad y la provisión, implementación, repotenciación, programación, sincronización y puesta en marcha del sistema de semaforización, está a cargo de la compañía Cradac. Se dijo que se pondrán en servicio 11 semáforos vehiculares y 8 peatonales de alta tecnología que incluirán lámparas LED, así como otros componentes electrónicos propios para una ciudad que como Piñas se propone mejorar siempre el ornato del casco urbano y de los distintos sectores conforme está planificado por la presente administración municipal. Los 6 semáforos que ya venían funcionando hasta estos momentos y que fueron colocados en la presente administración municipal estarán al servicio en Allé del Divino Niño Salida a la Costa, lo que contribuirá también a un mejor control del tránsito en la ciudad.